Música Con la mimbre y el junto Y en el caso de Saitana Y en el caso de Saitana Con la mimbre y el junto Y en el caso de Saitana 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 Cuando se vuelva la luna y se defienden los puentes cuando se rompa el compás, ese irano moreno no tiene que rechazar. ¿Qué pasa? Yo no te espero, vida mía, si tu gente no te espera, yo le hago novia mía, si tu gente no te espera, yo te hago novia mía. Cuando se vuelva la luna y se defienden los puentes cuando se rompa el compás, ese irano moreno no tiene que rechazar. A ver, a ver, a ver. Como temblaba la luna, la resfrieta de gitano. La resfrieta de gitano. Y como temblaba la luna, la resfrieta de gitano. Y como temblaba la luna, la resfrieta de gitano. La resfrieta de gitano. Por la honra de esa niña, un sarampi moemano. Por la honra de esa niña, un sarampi moemano. Cuando se vuelva la luna y se defienden los puentes cuando se rompa el compás, ese irano moreno no tiene que rechazar. Un aplauso. Un aplauso. Y se despierte en los fuentes cuando se rompe el compagno Es el gano por el amor que ni te deshonra